¿Por qué se hace así? ¿Te hace así? ¿Te hace así? Si te gusta tanto la vida, deja que otros también vivan. Si te gusta el respeto, el amor, entonces vamos a dar respeto y amor. Si te gusta tanto la vida, deja que otros también vivan. Si te gusta el respeto, el amor, entonces vamos a dar respeto y amor. Crecimos programados en la calle, en la escuela, en el hogar. Con mentiras, malas costumbres que retardaron tu humanidad. Lucha por tus derechos a evolucionar. ¿Dónde está? Ser humano, ser humano, racional. Confundir sin inteligencia para abusar, explotar. Ignorando leyes que rigen en nuestra madre tierra. Y hoy te quejas de todo por sufrimiento, enfermedad. Que primero la vaca loca, luego la gripe abierto. Si te gusta tanto la vida, deja que otros también vivan. Si te gusta el respeto, el amor, entonces vamos a dar respeto y amor. Justicia para todos, te gusta reclamar. Si te la matante, en este ser no quiere saber ni escuchar. Lo justo para el justo, la violencia va a quien lo da. No deprimas más tu mesa, dale salud y dale paz. Tenemos tantas frutas, verduras y grasa la inteligencia da para bailar. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Con quién tengo el gusto? No, 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 no. Si te gusta que otros también vivan. Si te gusta el respeto, el amor, entonces vamos a dar respeto y amor. A ver, ¿dónde estamos? A ver, esas palmas que se sientan por los animales. A ver, todos tenemos seres pequeños en la casa y le damos mucho amor, así debe ser. Te gusta que te respeten, te gusta que te respeten, si nos gusta que nos respeten, vamos a respetar. Nos gusta que nos respeten, te gusta que te respeten, si te gusta que te respeten, vamos a respetar. El derecho a la vida no puedes discriminar a tus hermanos menores. Tienes tiempo de escuchar demasiada muerte y torturas que a diario se dan en círculos y plazas de toros laboratorios y más ensucian. Un destino con sufrimiento continuo, dime cómo crees tú poder avanzar. No existe la mala suerte, tampoco casualidad. Todo lo que recibes es todo lo que das. Un universo, un universo de amor desesperando. El cambio ya es por honor, un universo, un universo de amor. Y se acabó la pista.